Pero vamos a cambiar de tema porque también se trata de una noticia que genera preocupación. Las autoridades en Estados Unidos se encuentran en alerta por un aumento de estafas en la web de compras Amazon. Reportan pérdidas por cerca de 9 mil millones de dólares, el informe de La Voz de América. Cerca de 9 mil millones de dólares reportaron consumidores en pérdidas durante 2022, tras ser víctimas de estafa. Según datos de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, una de las modalidades más comúnmente empleadas es a través de Internet, en días como hoy, de descuentos para miembros Prime en Amazon. Diciéndoles que hubo un cargo en su tarjeta, que hubo un problema con su pedido, que hubo algo que motive a las personas a llamarlo, a contactarlo directamente. Cortar la comunicación es la primera medida recomendada, además de ir directamente a la página de la tienda, pues la suplantación es más común de lo que se piensa. Tenga cuidado con ir a enlaces sugeridos, porque puede llegar a una página que se parece a Amazon, pero en realidad es un sitio fraudulento. En 2022, Amazon reportó más de 20 mil sitios web y más de 10 mil números telefónicos que usaban su identidad para estafar a la gente. Vanessa hace entregas para la compañía y su experiencia le ayuda a mantenerse alerta cuando compra. La misma página, la aplicación, voy viendo en qué estatus, si ha habido algún error, si hace falta algún dato para evitar ese tipo de confusiones. Adicionalmente, usuarios recomiendan también revisar la reseña sobre los productos. Aunque Amazon, por ejemplo, asegura dar garantías sobre lo que se vende en su portal, la foto puede no siempre ser precisa. Hay veces que sí, que sí es lo que tú compras, hay veces que no, y eso a suerte y verdad comprar por internet. Los latinos nomás nos buscamos las cosas que nos interesan y lo último que nos fijamos a veces es el precio y pues a veces es lo que nos afecta. Y aunque estos pasos pueden prevenir ser víctima de estafa, lo más importante es mantenerse alerta siendo usted quien llega al producto en un portal confiable y no el producto quien llega a usted por redes sociales, correo u otros medios. Laura Sepúlveda. Una situación preocupante porque lógicamente han aumentado, se han disparado considerablemente todas estas webs de compras a raíz de la pandemia. Esto se dinamizó enormemente, aumentó casi en 300% el comercio a través de las webs y ha generado obviamente que estarán las puertas a diferentes mecanismos de estafa. Páginas falsas, personas que te venden un artículo que tú lo ves en la foto de un tamaño y cuando te llega a tu casa es de este tamañito. Me pasó una vez, compré una piñata supuestamente y me llegó una piñatita. Imagínate, metí un caramelo a la piñatita. Me pasó, me pasó, porque no salían las dimensiones de la piñata. Y como están las personas también que entran a una web y les vulneran sus datos. No sabes, y claro, eso no tiene nada que ver con Jeff Bezos, no es que Amazon esté generando estafa, no, no tiene que ver con él. Tiene que ver con otras paralelas. Y ojo, uno puede decir Amazon, eso es Estados Unidos. No, hoy mucha gente en el Perú ya compra por Amazon. No necesariamente que Amazon te lo lleve a la puerta de tu casa, sino hay todas esas empresas que tercerizan, ¿no? Pagas o por kilo o por volumen y les pides a una casilla postal y te traen productos desde los Estados Unidos. Hay mucha gente que hace negocio, así incluso. Claro, a un clic de distancia están todas esas empresas y lógicamente generan también muchas redes de estafas. O sea, mucha gente que se ve vulnerada y en especial hay que tener mucho cuidado ahora que se viene 28 de julio. Hay muchas ofertas para hacer compras a través de la web, se vienen las ratificaciones. Así que asegúrese de comprar en un lugar totalmente seguro, totalmente oficial. Haga todas las preguntas que tenga que hacer para no evitar caer en una estafa, ¿no? Gracias. Gracias.